Por las redes sociales me escribieron con el significado de un nombre que en estas latitudes se usa muchísimo. El nombre de Alberto. Alberto tiene una connotación con el alba, esa luz que comienza a disipar las tinieblas. Pero también tiene una connotación de una persona famosa y exitosa que brilla con luz propia. Así que si te llamas Alberto, el camino de la fama está abierto para ti.